hola amigos nos encontramos en el mercado de icacos y hoy vamos a estar probando en donde dulce en antojitos guillo así que bueno acompáñenos a probar esta comida y Ya llegó mi platillo, es una quesadilla ahogada, son muy populares y vamos a ver qué tal. Ahora sí, llegó el momento de al fin probar esta quesadilla. La mía es de pollo, es quesadilla ahogada, son muy populares y vamos a ver qué tal. Exquisitas. Dato curioso, la salsa de la quesadilla es secreta en este lugar, solo se encuentra aquí. Tienen que venir a probarla porque la verdad es que sí está muy buena, le da un buen toque a las quesadillas. Ahora nos toca probar estas delicias que también se pueden encontrar aquí en Antojitos Huillos. También traen la salsa especial de huillo que le dan el toque de la casa. Ayudando al fin al momento de conocer a Huillo, ¿cómo fue que inició este negocio de Antojitos Huillos? Empezamos con un comal de barro, una nafra y carbón y ahí empezamos primeramente a vender las picadas. Empezamos con picaditas y ya conforme fue creciendo todo esto, recomendando por las mismas personas que venían aquí a este lugar, fue creciendo más o menos el menú. Desde enchiladas, picadas, quesadillas, chilaquiles... ¡Exquisitos! De todo lo que los Antojitos que usted prepara, ¿qué es lo que más se vende, lo que la gente más pide? Pues, las quesadillas ahogadas, chilaquiles y picadas. ¿La salsa de las quesadillas ahogadas? El secreto de la salsa, es un secreto de la casa. ¿Ya hay alguien a quien le haya compartido la receta? No, hasta ahorita no. ¿Solo usted la contó? Sí, hasta ahorita. En exclusiva, aquí en Antojitos Huillo, ¿cuál es el antojito que a usted más le gusta? Chilaquiles. 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 Eso va a quedar para otra próxima visita, ya probamos las quesadillas ahogadas, nos tocará lo siguiente, los chilaquiles. ¡Excelente! Y bueno, ¡hasta luego! ¡Muchas gracias!